Hola, que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, nuestros amigos del canal de OZ Producciones que se ven todo el mundo a través de la internet, mi querido Rafa, Rafael Santos, nuestro invitado en el día de hoy, que tal, como estás, como te ha dicho? Muchas gracias, un placer saludarlos a todos por medio de este gran noticiero y reiterarle el cariño, el respeto y el amor que siento por todos mis seguidores. Muy bien, Rafa, ¿ya cuántos años en la música? Bueno, ya varios años, por ahí que uno casi tratamos de completar 20 años en la música. Sí, yo sí estaba diciendo, estaba haciendo las cuentas cuando sacó el Turpial, que fue su primer gran éxito, ¿no? Exactamente, fue una canción inédita que me entregó mi padre en aquel momento para poder salir por primera vez a mi vida artística, a realizarla, y bueno, encontré que a toda la gente le gustó el Turpial, fue en esos momentos, dice más o menos así, que sería de una calle sin gente, que sería de una flor sin color, que sería de aquel río si su fuente se la marchitaran los rayos del sol, que sería de mí si me niegas tu amor, quedó como el río, la calle y la flor, porque tú después de mi madre eres la alegría de mi corazón. Es una canción realmente hermosa y es que Rafael Santos tiene un gran carisma, ¿a dónde ha logrado llegar con su carisma? ¿A qué parte del mundo, Rafa? Bueno, la idea mía era llegar y alojarme en el corazón de todos los que me conozcan, afortunadamente pues Dios me ha dado un talento muy bonito que lo puedo compartir con todos y les puedo alegrar en algún momento de la vida y eso es lo más importante, que el talento que nos da Dios como don lo compartamos con todos. Muy bien, ¿qué fue la recomendación más especial que le dejó su papá para siempre? Que si fuera, que si iba a ser zapatero que fuera el mejor. ¿Cierto? Pues realmente ellos no son, no es una sola, son muchas enseñanzas que me deja mi padre, yo como pues su hijo mayor siempre lo he honrado al igual que a mi madre, porque creo mucho en Dios, en Jesucristo y afortunadamente he podido llegar a esta edad que siempre me he conservado un muchacho trabajador, activo, llegar con fe, con cariño y con amor para brindarle cariño y amor a todos donde lleguen. Muy bien, ¿cómo se les lleva con sus hermanos cantantes? ¿Los sube a la carima, se presentan de vez en cuando juntos? Todos ellos son hijos míos también, porque muchos de ellos los críe fui yo y realmente pues de aquí les mando un saludo muy especial de todo corazón a mis hermanos, que luchen con ese gran talento que Dios nos envió por medio de mi padre y que siempre lo honremos, nos honremos a padre y a madre como a sí mismo. Y hablando de hermanos, hemos dado cuenta a Tras Bambalinas que va a participar precisamente en un especial que se le va a hacer a su hermano Martín Elías en televisión. Claro que sí, de hecho estamos, me cogiste saliendo ahorita de una escena, estamos participando en esta gran producción y bueno, como yo fui el que cría a Martín al lado de mi madre, a quien amo mucho mi madre y Martín también, lo llevo en mi corazón, pues también quise ser parte de esta producción para poder actuar y mostrarle un poco al mundo cómo tuvimos que hacer para criar a Martín. Muy bien, ¿ya cuántos álbumes grabados Rafael? Bueno, Rafael ha grabado, mi persona ha grabado 10 trabajos discográficos en estos momentos, el último que acabo de hacer se llama Vuelve Rafael Santo porque es una canción mía, la cual le agradezco mucho ese cariño que me haya tenido por siempre a la gente. Cuando he podido grabar, grabo y la gente espera mis grabaciones y eso es lo que me llena de satisfacción, me hace ser un hombre feliz, poder compartir con todo el mundo este talento que Dios me dio como lo dije ahorita y de ahí se desprende una canción que se llama Dame un mordiquito que la pueden ver en YouTube, pueden bajarla, el producto está en diesel, puede bajarlo, descargarlo y son 16 canciones maravillosas, inéditas, a excepción de una que le grabé al maestro Calesto Cho, inclusive, grabo a dudo con mi papá ahí, tecnológicamente. La última canción que dejó él, Hombre Honorable, aparece en este trabajo discográfico que es Inédita Política, la última canción que dejó mi papá y la grabamos a dudo para tener un recuerdo de él y para poner muy feliz a todos sus fanaticados. Y hay una canción muy bonita que habla de la reina, dedicada a la esposa, muy bonita. Bueno, yo creo que mi papá nunca compuso mal, mi mamá siempre compuso bien y sobre todo a las mujeres, a mi mamá le compuso muchas canciones bonitas, Te Necesito, tres canciones, muchas, Los Claveles, Sin Ti, en fin, no pararía de contártelas, pero lo importante es el mensaje que llevan las canciones de mi padre que son de amor y paz. Muy bien, ¿qué acordeonero le han acompañado a través de la historia musical de Rafael Santos? Bueno, el primero fue el Rey Vallenato, que hoy en día es Rey de Reyes, el maestro Alvarito López, después grabamos con Iván Zuleta, después grabamos con el maestro Chiche, maestre, grabamos con Carlos Cotes, grabamos, y ahora pues estamos grabando con José Mario Uñate, que es mi nuevo compañero de Fórmula, para poder llegar a los corazones de Colombia y es una nota musical muy bonita, muchachos llenos de talento y de buen corazón. Muy bien, ¿qué presentaciones artísticas tienen para los próximos días? Bueno, estamos intercalando, con días de anticipación pedimos la fecha al canal para poder cumplir nuestros compromisos musicales y bueno, ahora este fin de semana que viene vamos para Estados Unidos, allá tenemos unos compromisos muy importantes y retornaremos el domingo para el lunes volver a grabar. Muy bien, Rafa. ¿En redes sociales cómo lo encuentran? ¿En YouTube? Arroba, este, en el Instagram que manejo. Sí, claro. Rafael Santos, Rafael Santos Díaz Acosta, oficial. Oh. Rafael Santos Díaz, oficial. Perfecto, qué maravilla. Rafa, muchas gracias por nosotros. Hombre, gracias a todos ustedes, gracias a usted que es un hombre de buen corazón. Por tu profesionalismo, muchas gracias. Y por dejarme compartir con todos tus seguidores un poco de Rafael Santos. Vale, Rafa, felicidades, hasta pronto. Mi corazón es tuyo, vaya. Rafael Santos con nosotros en el canal de OZ Producciones. Con gusto y cariño. Gracias. Otoniel Zapata Murillo. Gracias, Oton. Con gusto.